En julio pasado, en la ciudad de Cancún, se reportó a través de la frecuencia policial que los asaltantes de una pichería se habían dado a la fuga en una camioneta RAM de color negro, sin placas de circulación. La policía estatal detectó un vehículo con esas características a las afueras de una refaccionaria. Al aproximarse, los agentes vieron que los tripulantes tenían armas largas y cortas. Los sometieron. En el vehículo había droga y radio rastreadores. Los detenidos fueron trasladados a la subdelegación de la PGR. En ese lugar se descubrió que entre ellos se encontraba José Rafael Zoxi Rodríguez, el Dover, hijo mayor de Leticia Rodríguez Lara, conocida como Doña Leti o la 40, la narcotraficante más peligrosa del Caribe mexicano. Al menos desde el año 2012, en que apoyada por células operativas del cártel de Sinaloa pudo desterrar a los Zetas de Cancún, Doña Leti controlaba la venta de droga en la Riviera Maya. De acuerdo con autoridades federales, había logrado colocar vendedores suyos en todos los antros de Cancún. Cobraba además un porcentaje de hasta 50% por cada pulsera, de barra libre nacional o internacional, adquirida por los clientes. Durante el gobierno del PRIista Roberto Borges Angulo, Doña Leti fincó su poder mediante la compra de funcionarios de alto nivel de la Procuraduría y mediante el pago sistemático a agentes estatales, municipales y federales. Doña Leti había sido policía judicial federal en Sonora, se dio de baja cuando la judicial federal dio paso al surgimiento de la AFI, reapareció en Cancún años después traficando pequeñas cantidades de cocaína traídas de Belice. Su relación con el exagente ministerial Ángel Fernando Tapia Chávez, el Tijeras, ex jefe de escoltas del Procurador de Justicia, Gaspar Armando García Torres, le permitió contar con el apoyo absoluto de los cuerpos policiales que operan en la región. La 40 estaba al tanto de retenes operativos cateos. Con ese apoyo logró enfrentar a los Zetas, aplastar al cártel del Golfo y convertirse en dueña absoluta de la Riviera Maya. Desde su aparición como señora de la droga se registraron 326 ejecuciones en el estado. Doña Leti entró en guerra con el grupo criminal conocido como Los Pelones, remanente del cártel de los Beltrán Leiva, e intentó detener la incursión de la organización criminal más poderosa del sexenio, el cártel Jalisco Nueva Generación. Según el gobierno federal, tenía a su disposición células de sicarios enviados por el cártel de Sinaloa, había logrado diseñar una ruta que conducía cargamentos de droga llegados de Sudamérica hacia los estados de Sonora y Sinaloa. La detención de su hijo, enviado al ceferezo de Perote, infestado de Zetas y Golfos, la sacó de balance. Doña Leti se movió para que el dover fuera trasladado a un reclusorio de la Ciudad de México. Para entonces, la policía federal le seguía los pasos. La 40 viajó a la capital del país acompañada por el Tijeras, que se había convertido en su jefe de sicarios. Sostuvo reuniones con abogados y otros personajes que hoy se encuentran bajo investigación, decidió regresar a Cancún por tierra y tomó la autopista a Veracruz. Una camioneta le servía de punta. Otras dos, a distancia, le cubrían la retaguardia. La policía federal y la secretaría de Marina la estaban aguardando en un filtro montado en la caseta de Amozoc. Intentó identificarse con una credencial falsa. Llevaba en la bolsa un arma, su jefe de sicarios portaba otra, y traía metanfetaminas en una maleta. Doña Leti le dijo al comandante de la federal, ¿Sabes quién soy? Entonces, ¿para qué le haces al pend asterisco asterisco asterisco? Traigo ahorita cinco millones de dólares. Los Quieres le ordenaron que guardara silencio y bajara la cabeza. La mujer había llevado a Quintana Rúa a una espiral histórica de violencia. Pero eso no era nada comparado con lo que ocurrió luego de su detención, ocurrida el 10 de agosto pasado. El cártel Jalisco inició la persecución de las células de Doña Leti, la matanza de vendedores, halcones y sicarios del cártel de Sinaloa. La película que ya vimos que hemos visto en todas partes, y que se volvió a exhibir ahora en la Riviera Maya, 326 ejecuciones en el año que acaba de terminar. En esta nota, Doña Leti, policía estatal narcotraficante más peligrosa del Caribe. agile. Y.